¡Suscríbete! ¡Es un partido de ida y vuelta! ¡Qué partidos nos tocan! ¡Es un tiro de esquina peligroso! ¡Entre coste y afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Estamos tranquilos! ¡Aplausos! 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 ¡Canides con aire! ¡Ac tenemos! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ven! ¡issa! ¡11! ¡黃 Ganz El Sur Pablo V siliconado! ¡Vaya visión a tus sueños! ¡Ecuatorianízate! ¡Gracias por ver!